Hey, cacho de perra, he vuelto, si, y que, que no van a poder que EPI termine Escúchalo, pa' aquí desde el sur, pa' que nos exterminen Eh, si, y que pa' tro me produce, yeah, a mi estandar restres me astuce Si, tu sabes que cabrón, que vine a por ti como siempre EPI La verdad no es que los cables se me crucen, vienen ya, y lo sé por las luces Luces que me atrapan, luces que me llenan Luces donde estoy, pero la tranquilidad me llena Estabilidad se vuelve, desesperación me envuelve, la fragilidad de no ser nadie se disuelve Siniestralidad me hace pensar y ver mi vida en un segundo Duda realidad, estoy abducido en otro mundo Agarra mi cuerpo una máquina y me nefraza a gran velocidad, yo suelto lágrimas Pienso en mi familia, en que se termina el rap, en los colegas y en las nenas que me quedan por probar Hey, fiestas en mi siesta, teme y teme y no volver a comer carne fiesta Dos y débil, sentí en mi, el final de esta apuesta Lo presentí, el venir a otra galaxia me resulta inverosímil Grito, sáquenme de aquí, se cumplen mis frases Sonidos irrumpen muchos flases Embellecedoras voces, me encantan con harta Hay tanta gente, todos me miran de mi tan pendientes Un aire desconfiante, recorre mi cuerpo hasta los cojones Quiero salir de aquí, no me importa si muerto, quiero salir de aquí Si mi vida fue corta la mierda, dejadme morir y soltarme a canarias, quiero ir Se considera usted un ser humano más conocido en nuestro planeta como un ser destructor Hable claro y sin claves Ser humano no, yo un infame Hable claro y sin claves Hable claro y sin claves Hable claro y sin claves